Música Soy Javier Campomar, subgerente de Logística. Estamos sacando 50.000 toneladas de rieles que están en el puerto de Campana, que arribaron de China en el año 2015 y lo estamos llevando para el puerto de Barranqueras, Chaco. Ahí lo vamos a estivar hasta que arranque la etapa 2 del proyecto de Barranqueras Cargas y vamos a empezar a llevar a los centros de acopio de Colón de Lolleros y General Pizarro, que se van a transportar vía camión y tren. Este traslado vía barcaza nos permite ahorrar 12 millones de pesos y acortamos el retiro de todos estos rieles. En 5 meses versus 14 meses que nos llevaría a hacerlo vía camión. Música 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 Música